La UNLAR te abre las puertas al trabajo. Si sos graduado o estudiante avanzado, inscribite hasta el 1 de junio en el Programa de Pasantías de Experiencia Laboral 2017. Hay 60 becas para ingresar en el mercado laboral. Consultar los requisitos en la Subsecretaría de Graduados. La UNLAR, creando más oportunidades para nuestros profesionales.